Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor Entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús Navidad es indudablemente la fiesta cristiana que ha llegado incluso a países paganos. Japón, por ejemplo, celebra la Navidad con todas las luces y las fiestas y las alegrías como si verdaderamente creyeran en que Cristo es el Salvador. Y ahí se presenta precisamente el problema que yo quisiera que enfrentáramos en la fiesta de la Navidad. Nosotros podemos celebrar, cuando somos cristianos, la fiesta como la puede celebrar un no creyente. ¿Por qué? Porque sencillamente nos dejamos llevar del ambiente festivo y que las luces y las bombas y los Papá Noel y el árbol de Navidad y nos olvidamos de que estamos celebrando el infinito amor de Dios para con nosotros. Manifestado en que su Hijo Eterno, el Hijo de Dios, se hace hombre en el seno de la Virgen María para asumir toda nuestra realidad humana y transformarla. transformarla porque con el Espíritu que Él nos da, por su muerte y resurrección, hace posible que vivamos una vida nueva. El Concilio Vaticano II hizo una afirmación que tiene una enorme importancia para comprender la fiesta de la Navidad. Nos dijo, con su encarnación, el Hijo de Dios se unió de alguna manera a todo ser humano. A partir de ese momento, todo ser humano es todavía más imagen de Dios y por lo tanto merece respeto, merece ayuda, merece solidaridad. La Navidad tiene que llevarnos a nosotros, en primer lugar, a considerarnos como hijos de Dios y en segundo lugar, a mirar a los demás también como hijos de Dios y por lo tanto como seres humanos a quienes hay que tender de verdad la mano. Señor, nos conceda celebrar así la fiesta de la Navidad, que nos llenemos de emoción, de amor, de admiración, que comprendamos hasta dónde el amor de Dios es infinito, es inmenso, cuando quiso nacer como uno de nosotros y nació bien pobre, bien rechazado, bien dejado a un lado por la sociedad y, sin embargo, siguió en el seno de la familia de Nazaret, creciendo, fortaleciéndose, de tal manera que pudiera, ya como persona adulta, cumplir con su tarea de redención, la tarea que el Padre le ha encomendado. Vivamos intensamente la fiesta de la Navidad y permitamos que nuestro corazón se llene del amor misericordioso de Dios. En ese hecho concreto de la encarnación del Hijo Eterno de Dios en el seno de la Virgen María, tenemos que ver la máxima expresión de la misericordia de Dios. Aceptémosla para que podamos ser misericordiosos como el Padre. ¡Bella anunciando al Niñito Jesús! ¡Brilla la estrella de paz! 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 ¡Brilla la estrella de paz!